Allá junto a la ribera Llegando noche y día junto con la compañera Y del riachuelo al rumor envuelto por sus murmullos Eran felices arrullos engrupidos con su amor Y dicen las comadres paseando junto al río Los cosos se fugaron, un pico no había Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió Las gentes se dijeron, el pico los envió O de gorra y sueño, que lejano día Ebreo de alegría, lleno de una canción Hasta que la suerte cambió su destino Y entre sangre y vino lloró un corazón Porque un fulano cabrero Que a la moza se afilaba De tierno la trabajaba Con el cuento de te quiero Y como el hombre era vivo Y ella joven y toquera Una noche en la pebeta El olivo se tomó Y dicen las comadres paseando junto al río Los cosos se fugaron, un pico no había Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió Las gentes se dijeron, el pico los envió ¡Gracias!